Dentro de este chip hay un órgano humano, y no es broma, y tiene además dos enormes ventajas. Dejar de hacer tests de medicinas experimentales sobre animales, porque lo puedes hacer en ese chip. Y además ser mucho más preciso porque hay medicinas que han mostrado no toxicidad en animales, pero sí en humanos. Este chip representa un microambiente de un órgano usando células vivas. Y se pueden simular muchos órganos y además también estados de enfermedades, dando así un espacio en tiempo real para estudios y trabajos biológicos humanos. El chip tiene dos canales fluídicos, y eso forma la arquitectura necesaria para poder garantizar la interfase entre tejido y tejido. Está hecho de un polímero estirable y durable, lo que le permite moverse y contorsionarse. Y además es transparente para poder ver el comportamiento celular en tiempo real. Hay un canal arriba y otro abajo, y una membrana porosa que permite la conexión celular. En cada canal se puede poner diferentes tipos de células. Y el polímero puede simular, por ejemplo, la respiración. Y esto es vital para que las células funcionen de la forma más realista posible. Por ejemplo, un problema real de inflamación intestinal. El chip puede recrear el modelo de reclutamiento de las células inmunológicas y además también ver cómo funciona la inflamación. Y puede observarlo a lo largo de todo el proceso para saber cómo funcionaría el medicamento. Esto podría representar una nueva era en el descubrimiento de medicinas humanas. ¡Wow! Más efectividad y menos daño a los animales. ¡Genial!